Gritos y sombrerazos en los pasillos de Televisa durante la discusión por el despido del burro Van Ranking. El conductor amenaza con revelar los más oscuros secretitos de la televisora. Encaran a Silvia Pinal con su hijo Luis Enrique Guzmán por el robo de las joyas. Su hijo la calla delante de todos y se la lleva a rastras pisándole con todo. El hechizo de Yolanda Andrade es peor de lo que temíamos. El macumba de Verónica Castro ya hasta la hace vomitar bolas de pelos negros. Revelan la verdad de la clausura del programa de Adal Ramones en Televisa. Los pequeños participantes eran obligados por los famosos a dejarse grabar con un celular al tiempo que los cargaban durante horas hasta el cansancio. Todo esto y más aquí en Faranduleando. ¿Qué tal faranduleros? Sean bienvenidos a este su canal Faranduleando. Yo soy Mike Valencia. Yo soy Fernando Carmona. Y antes de comenzar queremos invitarlos a que hacer una vuelta por nuestra página de Facebook Faranduleando donde ya saben vamos a estar subiendo varios chismecitos que no se pueden perder. No se les olvida que todos los días estamos publicando a un punto de las 11 de la noche hora del centro de México para que no se pierdan ninguno de los chismesitos. Así es amigo y vamos comenzando directamente con los chismesazos y es que resulta ser que me dejaron un miembro fuera. Así es pero no se trata de lo que ustedes están pensando sino que en el programa Miembros al Aire pues acaban de quedar sin uno de sus más representativos personajes como lo es el Burro Van Ranking que ya llevaba ahí cerca de 14 años. Y bueno pues sin más le dijeron te vas ya no eres bienvenido aquí y todo esto en los pasillos de Televisa donde hubo gritos donde hubo empujones jalones tuvieron que llegar camarógrafos a separar porque la verdad es que las formas que no fueron las correctas. No amigo y es que de verdad que la vuelven a aplicar la vuelven a aplicar el de ni siquiera avisar o sea ni siquiera son buenos para avisar oye sabes que este va a ser tu último mes tu última semana bueno aunque sea los últimos dos días un día no 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 es como de sabes que necesitamos que te retires porque pues ya no vas a poder grabar nos acaban de dar la información de que pues ya muchas gracias bye pero oye que bueno por qué pero no pues no sé ahí luego vemos luego hablamos nomás ya no te presentes. Así es como y es que primero el Burro dijo es que yo llegué a hacer un programa normal después viene el productor y me dice no pues vamos aquí al pasillo hablar y pues ya le soltó todo no se la dejó ir y que ya no te queremos más y es que entienden pues son cambios de la productora y todo no entonces ahí es donde el Burro dijo bueno pues está bien nada más que entonces se van a tener que aguantar cuando el día de mañana salga a decir mi verdad y salga a decir todo lo que pasa en esta televisora entonces van y buscan al productor para escuchar la otra versión y el productor dijo pues es que en Televisa me dieron un plazo me dijeron que tiene que haber cambios supongo que porque ya iba a la baja en rating entonces pues tuve que sacrificar al Burro yo le hablé a su casa ayer para comunicarle la noticia me dijo que no nos podíamos ver entonces pues dije no se lo tengo que decir allá en en la oficina en Televisa pero no había ningún privado disponible. Ay fíjate nada. Entonces dijo pues a que casaron el pasillo. Mira es que de seguro estaban ocupados porque ya ves que los privados los usan para otra cosa y no para lo que en realidad es porque ahí oye en toda la televisora y que no hubiera ni siquiera una oficina o sea eso es una falta de respeto eso es quererse burlar de él eso es en realidad rebajada sabes que lo hacemos ahí en el pasillo y antes no en la calle o sea antes no fue así y luego son muy payasitos eh no son muy payasitos ahí en la entrada de seguridad porque bueno ya los conocen ya saben quiénes son y ni siquiera si no traen el café no los dejan pasar por temas de seguridad como ustedes quieran y manden ándale pues pero si de repente les pasa eso del pasillo agarran y van los de seguridad y te sacan te dejan allá afuera o sea en realidad y en ese momento te arrebatan el café y mira. La verdad fue una bajeza lo que lo hicieron al Burro Van Ranking obviamente tampoco lo estamos defendiendo ni diciendo que gran conductor es pues tampoco simplemente las formas como las que fue despedido no fueron las adecuadas y tan es así que el productor lo aceptó entonces yo creo que va a venir un tema legal importante vamos a ver qué es lo que el Burro Van Ranking va a revelar y yo creo que estoy seguro que tiene que ver con lo que vamos a comentar hasta el final del programa pero para que no se queden con alguna duda vamos a escuchar las declaraciones del Burro. Pues me corrieron, me corrieron en el pasillo de Televisa San Ángel sin darme una explicación después de 14 años mañana hablaré con ustedes de todo este tema de mi salida de miembros al aire estaré 1, 2 que ya grabé y ya después cualquier queja con Damián, con Damián Villar y pues con los de Unicable pero ya no estaré más por una decisión que ni yo sé no me molesta no es mala onda ni como dice por ahí no lloro porque me duele gracias a Dios tengo trabajo tengo invitaciones y otras cosas pero me duele porque fui el primero que hizo este programa hace 14, 3, 14 años y digan adiós sin saber por qué y no te den la cara ni te contesten está fuerte no pero bueno así se manejan luego algunos lugares que luego ni los patrones saben. Pues bueno ya te la sabes también el otro día hablábamos de cómo despiden a las decenas de empleados de Televisa sin darles ni siquiera un plazo o darles algún beneficio no simplemente a partir de hoy les desactivan el cafete ya no pueden entrar y se olvidan de ellos. Mira yo espero que sea verdad lo que dice el burro de que tiene más proyectos porque de repente el hombre ya se siente el más cotizado espero que sea verdad porque luego de repente pues ya le quitan el trabajo le quitan aquí le quitan allá y que va a andar haciendo o sea la verdad está medio complicado y es muy feo que él siendo uno de los fundadores porque prácticamente él fue uno de los que fundó el programa diseño aportó y de todo de buenas a primeras lo dejan para afuera. Si es pero también donde hubo gritos pero en la calle fue pues en una entrevista con Silvia final que iba dentro del carro de su hijo Luis Enrique Guzmán y bueno pues los reporteros obviamente se acercaron para preguntarle de su estado de salud de sus proyectos con eso de que me la van a poner a hacer una nueva telenovela y toda la cosa y llegó la pregunta más incómoda del momento. Señora qué opina usted de todo el tema de las joyas y entonces a Luis Enrique empezó que se ahogaba y empezó a sudar frío y sirve a opinar que no la dejó ni responder. No amigo no, no supo ni responder porque le empezaron preguntando que cómo estaba, que cómo se sentía, que las relaciones, que si estaba enojada, triste, que bla 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 y ella dijo yo no estoy peleada con nadie, yo no tengo que perdonar a nadie y fue cuando dices que ahí viene la pregunta más incómoda y la última porque no pudieron responder nada más. Le preguntan oye al respecto a las joyas dice pero cómo, cómo cuál es, porque sí en verdad el otro agarró y mira le cae el tema y le da el manotazo y ahora le arranca y se nos va pero si de volada le subió hasta el vidrio porque ella iba como copiloto, traía el vidrio abajo y pues obviamente o sea no fue Silvia quien ahí si la andaba subiendo o la perillita o algo para subir todo el vidrio. Fue el hijo y con la misma arrancó, o sea ya te la sabes como no les importa. Ya viene de familia. Claro, sí es lo que te iba a decir, ya viene de familia, mira de tal palo tal astilla, así no le importa quién se lleva por el frente, ya saben, agarran y se lo llevan como si fuera tanque así el carro. Así es, entonces en el video que van a ustedes ver a continuación se van a alcanzar a percatar de un manotazo ¿no? como diciéndole te callas, eso nos quiere dar a entender que hay mucho autoritarismo por parte de Luis Enrique Hacia con su mamá Silvia Pinal porque es muy claro como diciéndole orden ¿no? No, y luego que a lo mejor ni siquiera ya Silvia Pinal se está acordando de las cosas, o sea ya pobrecita en verdad, ¿tú crees que no le habían dicho ya de lo de las joyas y todo? Y no se acordó, o sea ni siquiera dijo oye como ¿cuál es? Sí, no y es entendible, a estas alturas yo creo que ya no se pone a revisar qué le falta o qué es lo que tiene y de ahí se aprovechan. Entonces vamos a ver el video. Sobre la situación con las joyas y Mayela, ¿cuál es su posición señora Silvia? Es evidente ¿no? que Silvia Pinal le ocultan cosas, no la informan y creo que debería estar enterada al menos de lo que pasó con las joyas. Oye ¿no? y luego de la pregunta ya no supe también quién estuvo peor, el reportero andaba ahí preguntando oye ¿qué pasó con lo de las joyas? Y se lo arrebatan, le arrebatan a Silvia Pinal porque se fue corriendo y el otro ¡ay! Vienen contentos despidiéndose de Luis Enrique, o sea ni cuenta se dio que le estaban quitando a Silvia Pinal que prácticamente me la atropellaban ahí los pies. Oye ¿qué onda también? ¿a quién mandan a preguntar? Sí, no, pero la verdad es que está bastante preocupante todo lo que le dejan de informar porque sabemos que Silvia Pinal no tiene redes, entonces lo poco de lo que se entera es de lo que le preguntan. No, y ahí con el chaperón del hijo pues ¿qué va a dejarla hablar? o sea cuando le preguntan algo agarra y se la lleva volando y eso porque iban en el carro, imagínate si fueran en la camioneta me la avienta o yo qué sé me la lleva arrastrando. Yo no sé qué pudo haber pasado después de que dio el acelerón porque capaz que Silvia Pinal le pregunte hoy, oye ¿por qué me están preguntando las joyas? ¿qué pasa? El otro quien sabe cómo le iba a responder, entonces bueno, vamos ahora platicando amigo sobre lo que está pasando con Yolanda Andrade que sigue sin salir en algún videito, sigue sin salir en alguna historia, en alguna foto para saber cómo está y es que si bien ha estado mejorando poco a poco, la realidad es que todavía no se recupera al 100% de este padecimiento bastante extraño que la ha llevado a vomitar rojo, que la ha llevado al hospital y bueno ya les hemos platicado aquí que las especulaciones sobre que esto podría ser producto de un hechizo efectuado por Verónica Castro porque sabemos que entre las dos hubo un amor tan fuerte que derivó en un odio muy fuerte también, entonces las declaraciones entre una y otra por Twitter que Verónica Castro diciendo que era karma, Yolanda diciéndole que bueno finalmente ya me recuperé y no se te hizo, pues ahora está circulando también en redes sociales que no solamente fue rojo lo que vomitó Yolanda Andrade, sino bolas de pelos bolas de pelos amigo, no, no, fuertísimo todo esto y es que para empezar pues Verónica, porque muchos aquí me estuvieron diciendo ay pero cómo puedes asegurar que fue Verónica, a ver, no podemos decir que Verónica fue tal cual la que le andaba haciendo ahí las cosas pero por favor, con tantas indirectas, porque para empezar, es más, hace poquito acaba, hace unas horas acaba de poner eso de que quien te la hace riendo la paga llorando y bueno, o sea, con quién está desquitando tanto odio que trae adentro la señora, ¿no? Primer punto. Segundo punto, porque ¿qué decimos de que Yolanda continúa así? es porque no ha salido, ¿no? Como dices, no ha dado ningún video, no ha dado nada y las declaraciones, pues bien las puede escribir también, nomás así en el mensajito así o poner a alguien más, escribirlo en las redes sociales, como en realidad suele pasar, ¿no? Y ahora, lo más importante de todo esto, el que esté vomitando pelos, o sea, es algo muy fuerte, es algo muy serio Cabro, de los hechizos más fuertes que existen y es que también ya les habíamos dado un adelanto de qué clase de hechizo, ¿no? De un brujo estar corriendo a Verónica Castro y sería uno de origen africano, ¿no? El famoso Macumba, que pertenece a la religión como Yoruba y Paloma Yombe y todo eso, y que pues es bastante fuerte y Yolanda Andrade con su respuesta de ya hacer el peine pues les dije, ya se dio cuenta de dónde viene todo esto, el problema es cortar de tajo el hechizo y pues no sé si se esté enfocando en buscar algún tipo de apoyo para contrarrestar este mal Mira, yo siempre he dicho, o sea, si crees o no crees, por si acaso, mira, mínimo te das una persinadita o mínimo te echas un incienso o algo, porque uno nunca sabe, uno nunca sabe y la verdad es que sí tiene que buscar, Yolanda, algún profesional mínimo pues para que le ayude a quitarse esas energías porque por más que quieran acomodarle, yo no le veo justificación a alguna científica en la que sea normal que esté escupiendo pelos, o sea, ni que fuera gato como para estarse ahí sacando las bolas Sí, definitivamente, Yolanda debe estar muy preocupada viendo la manera de cortar todo esto, ojalá lo logre pero vamos ahora platicando, amigo, de lo que hay detrás de la salida del aire el programa de mi famoso y yo de Televisa conducido por Adal Ramones, que dijimos que fue todo un fracaso que estaba previsto que concluyera hasta junio o julio pero ya la siguiente semana, siguiente domingo, ya es el final del programa porque no dio lo que se esperaba y en ese sentido también hay diversos testimonios de los papás de los pequeños quienes se quejaron y muchos de ellos se presentaron ante la Fiscalía a denunciar los malos tratos de los que fueron objeto los pequeños por parte de la producción y de los famosos que ahí participaban porque prácticamente los hacían trabajar horas extras los hacían, los exprimían prácticamente los exprimían a pesar de que los chiquitos les decían que ya me cansé y es normal pues son pequeños claro, quiero comer, quiero... no, no vas a comer hasta que te salga bien el ensayo y esto y lo otro y ven para que te maquillen y es que mira, otra vez las viejas costumbres ¿ustedes por qué creen que estuvieron quitando precisamente estas telenovelas infantiles? porque tuvieron muchísimos problemas porque los tratan como si fueran adultos o sea, no pueden tratarlos como un adulto no pueden ponerles jornadas de más de 8 horas donde literalmente ay, es que son su hora laboral y más las extras y las de esto y lo otro oye, terminan trabajando a veces hasta 12 horas ¿cómo es posible que pongan a un pequeño a estar grabando tanto tiempo sin comer, sin dormir, sin... o sea, por favor se sabe perfectamente que a los pequeños no los puedes tener tanto tiempo así o sea, eso es estarlos exprimiendo a más no poder así es, por ejemplo cuentan entre la queja más recurrente es que el famoso tenía que cargar durante 5 o 6 horas al pequeño o sea, por más pequeño que esté pues, tan famoso como el pequeño se cansa y ahí tienes al famoso todo el rato cargándolo entonces calor porque produces calor corporal sin comer y que tenían que estar soportando que los grabaran con el celular en todo momento como te digo solamente cuando ya era insoportable les daban un gancito que para que el azúcar les diera vitaminas y energía y no sé cuántas cosas y con eso los ponían a mano en lugar de que su parte correspondiera brindarle los alimentos no, ya se lo puede llevar o si no, encargaban cualquier mafufada no, y luego que las famosas pizzas que les estaban llevando porque de repente les llegaban unas cajas de pizzas todas heladas de sabrá Dios dónde las sacaban oye, ahí agarren, ahí agarren ni siquiera un platito o algo nomás así les aventaban bueno, que con mucho les tocaba de una pieza o sea, una rebanada por persona y cuidadito donde agarraran más porque el productor se iba a enojar ajá, imagínate nada más o sea, esos son tratos inhumanos y con razón les estaban lloviendo las denuncias como cada vez les llueven cada vez que hacen un programa o algo así terminan pasando lo mismo que es lo que pasó en el de Pro Rubio allá en Venga Alegría que es lo que pasó exactamente lo mismo y bueno amigo pues llegamos ya al final eximesito del día de hoy por lo pronto ustedes también háganos saber aquí abajo en los comentarios qué opinan al respecto si creen que Verónica Castro esté detrás de lo que le está pasando a Yolanda que indiscutiblemente yo no creo que sea nomás de que se nos puso malita yo sí creo que le están ahí haciendo chanchullo y muy probablemente si sea Verónica pero qué opinan ustedes así es y también qué opinan acerca de estos tratos que les dan en las televisoras a los pequeños a quienes les ven un gran futuro les ven mucho provecho y de ahí pues sacan mucha tajada no se les olvide dejarnos tampoco su like compartir nuestro video y suscribirse a Fernando Uriando yo soy Fernando Carmona y yo soy Mac Valencia y nos vemos en el próximo video y y y ¡Suscríbete!